La factura de crédito electrónico es un instrumento creado en conjunto por la Administración Federal de Ingresos Públicos y el Ministerio de Producción que permite acceder a financiamiento a las pymes que facturan por la venta de sus productos o servicios a grandes empresas. Hay un listado taxativo en este momento de 1.448 grandes empresas que son grandes contribuyentes que están obligadas a recibir de las pymes la factura de crédito electrónica que es justamente un instrumento que les facilita el acceso al financiamiento. Básicamente les permite hacer de un crédito comercial un crédito financiero a la pyme. El funcionamiento de la factura electrónica tiene un proceso que consta de distintos pasos. El primero es la emisión de la factura por parte de la pyme. En el segundo caso puede haber una cancelación de la factura por parte de la gran empresa. Otra alternativa es que la acepte expresamente la gran empresa. La tercera alternativa es que la acepte tácitamente. Pasado un periodo de 30 días corridos se considera tácitamente aceptada la factura y queda conformada. En el medio, en esos 30 días puede haber notas de débito, notas de crédito que modifican el importe de la factura y hacen al importe final de la factura conformada que se convierte desde ese momento en un título de deuda ejecutivo. Esa es la gran diferencia para la pyme que pasa a ser un título similar a un cheque. La factura de crédito electrónica es evidentemente un factor de financiamiento y posibilidad de generarle más liquidez a la empresa porque a partir de que la pyme le hace una factura a una gran empresa o a alguna de estas empresas importantes, los distintos rubros que se van habilitando día a día o mes a mes como estaba previsto en el cronograma, si la gran empresa la conforma, en forma inmediata se puede ir al mercado de capitales para poder comercializarla y esto es lo que genera liquidez y de esta manera funcionaría. La pyme puede optar entre mantenerla hasta el vencimiento, el plazo convenido de pago o a través de una plataforma, un micrositio dentro de la página de AFIP, ingresando con clave fiscal por supuesto, la pyme puede mover esa factura de crédito electrónica a un agente de bolsa, una LIC, donde tenga previamente cuenta comitente abierta, para poder negociarla en el mercado y hacerse de los fondos de manera inmediata. Desde el momento en que la pyme la mueve a una LIC, siempre a través de caja de valores, que es el agente de custodia en Argentina de todos los títulos valores, se conversa para ver la tasa a la que está dispuesta a aceptar el descuento la pyme, puede decidir descontarla a la tasa de mercado o no y mantenerla hasta el vencimiento, esa tasa va a estar dada por la calidad crediticia que tenga el emisor de ese crédito, en este caso sería la gran empresa. El mercado acá va a ser una calificación de cada emisor de factura, digamos, en realidad de quien es el pagador de esa factura, que sería la gran empresa, y en función de la calidad crediticia se determinará la tasa. Como para tener una noción, hoy en día se están negociando, por ejemplo, cheques de pago diferido de empresas de primera línea entre el 45% y el 48% anual de tasa. Ese es el rango actual de tasa de cheque de pago diferido de empresas de primera línea, que podría ser asimilable a una tasa de descuento de factura de crédito electrónica. Porque en definitiva va a funcionar igual que un cheque de pago diferido, de alguna manera. Exactamente. Desde el momento en que está conformada la factura, se asimila mucho a un cheque de pago diferido. Exactamente. Con una fecha cierta de pago. Es una herramienta que permite tener un canal más de financiación para la PyME, le permite hacer líquido un crédito que es ilíquido, o tiene una fecha que para el funcionamiento de la PyME puede resultarle demasiado largo, a través del acercamiento al mercado de capitales. Que nosotros siempre creemos que es el ámbito ideal para el encuentro entre el ahorro y la inversión. Porque del otro lado hay inversores que piden una tasa a cambio de la compra de estos instrumentos. La factura de crédito electrónica comenzó a funcionar para las PyMEs proveedoras de las grandes automotrices. A partir de mayo empieza un cronograma en el cual mes a mes se van incorporando distintos rubros, hasta llegar al mes de noviembre donde las empresas de servicios van a poder también establecer este sistema de cobro. Hay un cronograma determinado desde el primer momento. Durante el mes de marzo comenzó a estar vigente para ciertos sectores del sector justamente autopartista, automotriz. Ahora el primero de mayo entró en vigencia una nueva tanda de sectores, en el que también está, además de otra parte de la industria automotriz, hay proveedores de servicios de gas, agua y otros sectores que se van agregando según un cronograma. El último sector allá por octubre va a ser el de comercio minorista, por la complejidad que reviste justamente el sector en cuanto a cantidad de facturas que reciben cada una de las grandes empresas. El cronograma va un poco por ese lado, un poco desde las empresas grandes que tienen los proveedores menos atomizados en un principio, hasta los que tienen los proveedores más atomizados al final del cronograma. Las grandes empresas son las grandes empresas a nivel nacional que generalmente están en el negocio de la obra pública y demás. Hay un listado bastante grande de grandes empresas. La parte del certificado de obra tiene un articulado puntual separado de la factura de crédito electrónica dentro de la ley de financiamiento productivo. Todavía no está reglamentado. Ese sector en particular en la parte del certificado de obra tiene una complejidad extra que está dada por la diferencia en el funcionamiento de los certificados de obra entre las distintas jurisdicciones, las distintas provincias. Por eso todavía no se ha reglamentado. Hay una demanda importante ahí. Nosotros lo tenemos presente. Conversamos con actores de la región, del sector. Y realmente estamos tratando de impulsar esta reglamentación. De momento está un poco frenada por la complejidad que reviste, al menos para las autoridades. El Estado está dentro de las empresas estatales. Las empresas estatales actúan en distintos rubros de estos que mencionábamos. Por ejemplo, ahora en mayo ingresan las cooperativas, por ejemplo, eléctricas, proveedoras de agua y demás. También las empresas estatales que brindan servicios de agua, de energía y demás. También las que brindan servicios financieros ingresaron ahora en mayo. Es decir que respetan el cronograma en cuanto a rubros, pero están incluidas dentro de este régimen. Interés por parte de las pymes hay. Esto recién empieza y hay algunas complicaciones que se van dando en el sistema que también pueden llegar a complejizar el acceso a la factura de crédito electrónico. Bueno, todavía es muy verde por la diversidad de actores que intervienen en este instrumento. Las operaciones hasta ahora han sido tentadas, no hay operaciones concretadas. Hay mucho interés en las pymes, pero reviste una gimnasia para la pyme y para la gran empresa que es en lo que se está trabajando justamente. Así que hay mucho interés, pero todavía se está desarrollando el instrumento. Por más, ahora es Revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.